Hola a todos. Es difícil creer que han pasado 25 años desde que gané el oro en los 200 espaldas en Barcelona. Fue un montón de trabajo, pero también nunca podría haber hecho sin el apoyo de mi familia, mis entrenadores y compañeros del equipo. Por último, nunca podría haber ganado sin el apoyo del país, España. Muchas gracias. Gracias.